Ya se acerca octubre y con él llega el béisbol, Culiacán se viste con la piel de campeón Cazaca por butaca, una gorra y la matraca, es la hora de hacer ruido antes de sacar la estaca ¡Patazo grande! ¡Al jardín de la izquierda es largo! ¡La bola se va! ¡Y no la busque!